Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Don Rafael nació en San Ramón de Alajuela, en 1951 llegó al Valle del General. Muy pequeño, a los tres años me trajeron para Pérez de León, al Alto San Juan. Mi padre y mi madre se vinieron acá, en razón de que cuando se decía que esta zona era una zona prodigiosa para agricultura, entre algunos de los cuentos es que para entrar a una milpa, de día había que usar una carbura, porque era tal, el maíz, la fuerza del maíz. Entonces mi papá se vino en 1950, 51 a Pérez de León. Trabajó desde muy pequeño, a los siete años ya laboraba con bueyes y hasta encontró empleo en una lechería. Yo aprendí todos los oficios de campo, aprendí a trabajar con bueyes, aprendí a amansar bestias, aprendí a cortarle el pelo a los caballos, a herrar bestias, aprendí a hacer bancos, fui a hoja a la terra, arreglaba ollas, antes había unas ollas de aluminio que se arreglaban, todo eso lo aprendí. En 1972 se integró a la escuela normal y en el 73 se graduó como educador. Tras el paso por varios cargos, en 1991 asume el puesto de director regional de enseñanza. Cumplí mi periodo y ya me aparté de la educación, del sistema formal, seguí con mi sistema de capacitación y asesoría, y hoy mismo donde yo esté siempre vas a encontrar un aula, aquí hay un aula, aquí nos reúno con los muchachos y cuando hay que dar alguna capacitación a otra gente, inclusive a veces ni cobramos, no es ese nuestro. Un hombre agradecido con Dios, un quebranto de salud es un recuerdo que tiene presente y del cual salió avante. Dios da unas oportunidades constantemente, yo solo no digo que es un momento, no es constantemente. Todos los días que vos amaneces con salud, amaneces con ganas, es una bendición, es decir, vivir y amanecer con vida ya es una bendición. Pero hay esos momentos más difíciles, muy difíciles, en donde la salud se complica. Y hace 12 años, va a ser 12 años, el 6 de noviembre que me operaron, un aeronoma acústico, estoy bien mal, pero Dios me ayudó. Y hay algo ahí que quiero, hago siempre la reseña. No sé, por cosas de la vida yo soy mariano, hay cosas curiosas. Entonces, recuerdo que el día que yo me interné en el hospital, estaba la Virgen María ese día, había una actividad de la Virgen María, era para el 8 de noviembre, no recuerdo, era la cosa que había alguien y yo le pedí a ella que me ayudara. Y eso, sentí siempre la seguridad de que todo iba a salir bien. El éxito lo resume en dos palabras. La clave del éxito, la honradez y el trabajo. Si la persona es honrada, trabaja, crea confianza, porque el problema no son los recursos, el dinero. El problema es crear confianza y brindar honradez, ser honrado. Y yo creo que esa es la clave del éxito en todos lados. Si uno es honrado, brinda confianza, entonces, y es trabajador, tiene éxito en cualquier parte de esta tierra que uno vive. Su paso por la empresa Solidaria se remonta a 1969. Yo ingreso al movimiento cooperativo antes que naciera Copelianza, en Pérez de León. Yo soy de Copesel. Entonces, siempre cuento una historia que a mis hijos no les gusta mucho, ni a mi esposa. Yo me asocio a Copesel, creo que en 1968, 69, hago un aporte, dos colones por mes. ¿De qué era ese cooperativo? Copesel. Era cooperativa municipal de Pérez de León. Primero era el anteado municipal y después se abre. Entonces, cuando se abre, yo soy de Copesel. Tuvo un paso por medios de comunicación con el periódico Enlace. Sí, nosotros hicimos Enlace como un instrumento de comunicación. En principio era orientado al sector cooperativo. Después vimos que tenemos que abrirnos, nos abrimos. Tuvimos el periódico, escribí bastante tiempo para el periódico, 12 o 13 años. Bueno, no recuerdo exactamente cuántos años, escribimos bastante. Administramos el periódico. Después vi que era mucha carga la que teníamos. Entonces, había una cooperativa y le trasladamos el periódico de esa cooperativa. Don Rafael Sibaja Chavarría es el invitado en Tras la Huellas de la Historia el lunes 29 de octubre a las 5 de la tarde y el viernes 2 de noviembre a las 8 de la noche por Televisora del Sur, Canal 14.